Estudiantes del Colegio de Comunicaciones de Barranca Bermeja de Intecoba decidieron unirse al cese de actividades que adelanta desde hace varios días otras instituciones educativas de la ciudad. La problemática que estamos presentando ahora generalmente es lo del transporte público, que la mayoría de mis estudiantes no han tenido como venirse y han llegado tarde a las clases simplemente por esta problemática. Nosotros decidimos levantar el paro ya que en muchos colegios los estudiantes no tienen como sustentar ya en el descanso y tienen que gastarse la plata por el transporte público. Ellos no solo exigen una pronta solución para que se dé el convenio del transporte escolar, también aseguran que necesitan cuanto antes se haga mantenimiento al punto vive digital, prioritario para la actividad académica. Lo del aquí, lo del punto vive, no tenemos donde hacer las clases del SENA ya que estos computadores no sirven, hay unos que prenden y otros que se apagan. Necesitamos que el señor secretario se ponga la mano en el corazón y nos ayude con esta problemática, ya que él había dicho que los recursos del colegio nos habían dado cuando eso no ha llegado. Igualmente dieron a conocer que aunque fue un acuerdo por parte de la Secretaría de Educación en el arreglo del transformador que surte de energía a la institución, aún este no se ha cumplido. Desde hace años el transformador a veces se apaga, a veces se prende, no hemos tenido clases buenas por eso mismo, las luces a veces se apagan, a veces nosotros utilizamos los tableros digitales y a veces tenemos que parar las clases por eso mismo porque el transformador no sirve. Esperan reunirse con los entes encargados para suspender el cese de actividades.